Hola, me llamaba Esteban. El foto era cuando yo era cinco años. Yo era pequeño con moreno pelo. Un foto representaba a mi niña. Tú llamabas Uma. Uma es mi perro. Y yo encantaba mi perro. Tomás el tren era muy especial porque yo tenía un tren en toda mi vida. Durante mi niña había una misión de televisión que enseña muchas cosas. Ejemplos simpáticos. Yo jugaba con un tren en toda la vida. Me lo encantaba y siempre lo tenía. Yo viajaba con mi madre y mi padre ver Tomás. Yo leía unos libros de Tomás también. Un mantel. Yo lo usaba cuando yo estaba triste. Yo lo tenía hasta mis tres años en la escuela. Era mi comodidad. Mi amigo cuando yo necesitaba un mantel. Yo relajaba con un mantel. Lo representaba a mi niña. Yo dejaba con un mantel. Un mantel. Gracias por ver el video.